Música Con una amiga, en realidad la idea siempre estuvo y bueno, era incorporar una cafetería siempre fue mi idea de hace mucho tiempo y bueno, se lo propuse a una amiga ella se incorporó, se entusiasmó un poco obviamente la idea y bueno, ahí estamos juntas viendo qué es lo que pasa ¿Qué es lo que van a ofrecer en esta cafetería? Además del café veo torta, hay algo para comer Sí, es todo así como una... es un delicatete en todo, ¿no? Así algo muy... muy fino Quisimos incorporar este horario corrido en el local viendo un poco qué es lo que pasa Fisherton es raro para eso pero bueno, apostamos a que pueda funcionar el horario corrido Estamos acá inaugurando la cafetería de Matilde así que los esperamos a partir de mañana de 8 y media a 8 y media vamos a estar abiertos todos los días bueno, excepto los domingos al mediodía también para comerse algo livianito así que bueno, ayudándonos a los nuevos tiempos para mezclar un poco de decoración como verán, moda y cosas dulces, ricos Un nuevo espacio ideal para las mujeres pensaron mucho en ella y también en los maridos que la vienen a acompañar se sientan un ratito y esperan Por supuesto, para que no se aburran y bueno, todas cosas lindas para que se pongan bellas las mujeres Yo acá te paso un cafecito, come algo Ideal para las mujeres ahora venimos, llevemos la ropa De acá no nos sacan más, ¿qué haces? Si de acá estás un tiempo largo con eso, más todavía Ideal Y si llueve un día, nos metemos acá y no nos saca nadie La verdad que está buenísimo el local tiene de todo mucha onda o sea, se condice la ropa con la cafetería, divino Está buena la idea y aparte acá en Fischerton que hay mucha gente con mucha onda también así que está bueno Podés tomarte un cafecito mientras las chicas eligen algo para algo de ropita Es una oportunidad para estar acá entre amigas y bueno, y que venga más gente Una ropa hermosa aparte, todo muy lindo mirando la nueva temporada Siempre tiene cosas lindas todas las temporadas y bueno, acá viendo todo lo que hay Ahora nosotras nos vamos a sentar a tomar algo ahora estamos chomeando un poco Pasar una tarde ideal Sí, ideal Muy buena la colección de los chicos de este año Para ser un desastre acá adentro con toda esta ropa, la verdad hay unas cosas re lindas Pobre bolsillo, ¿cómo va a sufrir? Tal cual Nunca vi una pinchería con un bar Está bueno también Así dan ganas de traerlo a que paguen Claro, te invitas a tomar un café y de paso Todo muy lindo, hasta lo que faltaba es el barcito Siempre se lo dije mamá a ti Como lo que hace Mati es súper onda Con toda la bondad Muy lindos accesorios Mucho sentido de la moda Muy linda la decoración Me encanta todo Si venís acompañada te pueden esperar tranquilo Y me pueden regalar algo Claro, sentate y tomate un cafecito Que yo miro Toma tu cafecito y después pagás ¡Suscríbete al canal!